... Johnny Gutiérrez, bienvenido como siempre a Corrientes con Botán. Bueno, ayer una jugura formidable con los pequeños grandes campeones, ¿no? El de los terneros y terneras. Sí, sí, buenas tardes, sí. Ayer me tocó jurar todo lo que era terneros de la Nacional Brangus. La verdad que un nivel muy bueno, mucha cantidad, muy parejo. Así que muy contento con lo que me tocó hacer. Bueno, ¿cómo pudiste lograr esto? Sos un hombre que viene de Angus y de Brangus, ¿no? Claro, si bien nuestra familia toda la vida fue de Angus y yo hace más de 20 años que estoy contiguiendo con el Brangus, papá fue uno de los fundadores de la asociación de Brangus. Hace 41 años que se fundó la asociación y papá fue uno de los fundadores. O sea que siempre nosotros tuvimos algo de Brangus, después se fue a Brasil por un tema de un negocio que salió allá en Brasil y mandamos todo para Brasil. Pero, y bueno, y trabajo en Santa Lucía y todo con Brangus. O sea que con el Brangus tengo bastante afinidad también. Mucha familiaridad. ¿Qué te parecieron estos pequeños que estuvieron con esos resultados? ¿Te costó mucho definirlos? No, la verdad que la exposición, mucha cantidad y muy buen nivel. Así que creo que el futuro de la Brangus está asegurado con todo lo que vi ayer acá. Y bueno, ahora que mirando los grandes y todo, también muy buen nivel. Pero sobre todo los terneros. Los terneros hoy hay un nivel impresionante. Ayer en lotes de terneras había como 27 lotes. O sea, eran como 100 terneras de enlotes. Que era, empecé a sacar las que me gustaban y terminé con 26 terneras dentro de la pista que eran muy parecidas todas. Así que creo que el futuro de la Brangus está asegurado. Está asegurado. Bueno, la gran campeona ternera fue para Rincón del Oratorio, ¿no? Rincón del Oratorio. Una ternera individual que desde que entró me encantó. Así que, bueno, ganó bien los individuales. Y después con la de lote y todo también. La verdad que una ternera lindísima. ¿Y el macho ternero? Y el macho ternero, un colorado de Orodá también. Muy bueno, muy profundo. Muy linda expresión. Tanto el macho como la hembra, los dos. Muy, muy buenos. ¿Cómo estás trabajando en Santa Lucía? Bien, muy bien. Ya preparándonos para los remates que se vienen. Ya ahora viene Quimilí. Después viene Curuzú el 12. Así que ya estamos con todos los remates encima. ¿Todo listo? Todo listo, todo listo. Falta la loteada nada más, pero bueno, la semana que viene la voy a lotear. ¿Estamos mejor que el año pasado? Sí, sí, están muy bien los dos. Así que van a estar muy bien el par de este año. Bueno, y felicitarte también por tu trabajo de cabañero en Brasford, ¿no? Que estuviste presente y con muy buena posición. Sí, sí, la verdad que estuvimos muy contentos. Además de lo que sacamos nosotros, el gran campeón macho era un hijo de Pallé. El recedor, gran campeón ternero era hijo de una vaca nuestra. O sea que, no, muy contentos. Bueno, todo un conjunto de alegría entonces. Sí, sí, la verdad que muy contentos. Y bueno, ahora recién estamos arrancando el año, así que tenemos un año largo por delante. ¿Vas para Palermo? Pero voy como jurado este año. De Brasford voy como jurado. Llevamos Brangus de Santa Lucía y Angus de Tres Maríes de Santa Lucía. Así que... Bueno, gracias Johnny. Un placer verte. Bueno, gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Cabaña, rincón del oratorio presente acá en estos 50 años de exposición. Y bueno, con una ternera gran campeona. Polo, ¿cómo estás? Bueno, vos ya sabés que yo soy un fanático de Brangus. Le pongo desde años que trabajo en la empresa todos mis conocimientos, toda mi energía a lo que es Brangus. A la empresa decirme que me haga cargo de esta raza y que la trata de expandir y que la mejore dentro de la empresa. Y bueno, los logros los vamos teniendo de a poco. Vamos por el sexto remate consecutivo este año. Remate nocturno. El segundo remate de Formosa. Que lo hacemos en octubre. Y bueno, siempre por más. Nosotros siempre por más. Y siempre buscando trabajar con gente amiga. Trabajar con genética. Para que la gente no solamente nos aplauda por los éxitos. Sino que cuando lleven un producto nuestro a los campos de ellos. Digan qué buena genética la rincón del oratorio. Y todo lo que producimos lo probamos primero nosotros. El embrión que funciona, que genera calidad. Ese es lo que le llevamos a las pistas. Y los toros es lo mismo. Yo los pruebo a los dos años en los establecimientos de la firma. Y los traigo para terminarlo a los tres años para poder venderlo en los remates. Y salen de zonas muy marginales. Exactamente. San Miguel, Santa Rosa. Sí, en la zona que yo estoy. Por ejemplo, los campos que administro son Concepción. Que ya te dice todo. Son zonas esteros y bañados. San Miguel, Riachuelo. Campos dificilísimos. En épocas de verano tenés el tábano. Tenés el mío mío en invierno. Tenés después el agua. Que es un gran problema que yo tengo en los establecimientos. Que los animales nuestros salen a prueba de todo. Yo siempre digo que los animales que salen de los establecimientos, el rincón, son para cualquier establecimiento. Siempre van a estar mejor porque la justicia de sobra conocen. ¿Tiene algún nombre de especialista 77-14? No, todavía no le pusimos porque está, pueden decidir. Y bueno, que Florencia, eso yo le voy a dejar a Florencia siempre porque ella es la que fue la que me hizo salir a las pistas. Ella siempre me decía, Polo está en un buen nivel para estar en las pistas Brango. Y bueno, he tenido todo el apoyo de ella y Tomás y hoy estoy acá. Y le he demostrado que el trabajo mío en la primera muestra ha dado un buen resultado. Me han dado decisiones importantes que he tenido que tomar dentro de la empresa. Y bueno, vos lo conocés también a don Jorge. Él siempre me ha tenido confianza en las cosas que yo hacía. Y bueno, yo solamente quería demostrarle que lo que yo ponía de esfuerzo y por ahí inversiones de él, se vean siempre el resultado. Con los remates lo he logrado, yo creo, ampliamente. Al ser cinco años consecutivos, como te había dicho, y vamos para el sexto, compitiendo con cabañas de 100 años. Y hemos salido el año pasado segundo promedio en precio. Que para una administración, la parte financiera, más que contento de tener buenos resultados. Porque detrás de todo esto, la pasión que uno le pone, todo el esfuerzo que le pone día a día a mi personal en el campo, porque también yo tengo un gran equipo de gente, si no, no se lograría. Hay una gran inversión económica. Que a la empresa, eso en algún momento le tengo que retribuir. Y creo que, bueno, estos animales que he presentado y los resultados que han tenido, a partir de hoy, valen muchísimo, más que el doble. Exactamente. Bueno, así que se vuelve la niña mimada a la cabaña. Se vuelve la niña mimada a la cabaña. Y prácticamente se va a descansar unos días, porque ya nos vamos a Palermo también a competir. Agregamos otra vaquilla preñada, marca líquida a la cabaña. Siempre todo marca líquida. Después ya venimos de Palermo. Tenemos el remate la última semana de agosto, el viernes, como siempre. Ya un remate nocturno tradicional, único en el país. Exacto. Que, bueno, está invitada toda la gente. Los reproductores mejorando, yo creo que año a año la calidad. Manteniendo el mismo nivel de vaquillas preñadas. Que hoy la empresa se desprende de 100 vaquillas preñadas Brango de inseminación. Más 100 vaquillas Brasford de inseminación. Que vamos a poner en las pistas para que nuestro cliente siga esparlamando la genética del estribo y rincón del oratorio en todos los campos del país. Y, bueno, no quiero dejar de nombrarlo a Germán Fogliatti. Que él ha sido mi presentador y lo hemos incluido en la parte del rincón. Como asesor también en la parte genética elite. Que también nos ha resultado un gran compañero. Y, bueno, me lo ha presentado los animales muy bien. Que también agradezco la presencia de él. Bueno, colaborando es todo, entonces. Y con el liderazgo de una mujer como es, Florencia. Sí, esta empresa es muy grande. No solo en hectáreas y en animales, sino que... Yo siempre digo que acá hay trabajo para todo el mundo. Y siempre digo a la gente que me rodea que... Cada uno tiene que respetar su puesto. Y es la única forma de crecer. Entonces, si todos nos respetamos y cada uno que entra dentro del grupo pone sus ideas, vamos a crecer. Acá no es para uno solo nada. Tiene que ser un grupo. Y, bueno, yo creo que Florencia tiene su lugar dentro de la empresa. Que es el gran apoyo nuestro. Porque ella siempre nos está empujando, nos está incentivando para que estemos. Y, bueno, acá está y hoy le respondimos. Bueno, felicitaciones nuevamente. Nos estamos viendo prontito. Dale, Isabel. Ya sabés que tenemos una gira completita nosotros. Vamos para Palermo. El remate nuestro en corriente. Y después la posición de corriente. Que hay varios animales ya en fila para participar. Y venimos de la posición nacional de corriente. Y nos vamos a Formosa. Que tenemos un año cargado en nuestra agenda. Y también tenemos la expobrada. Y la expobrada en Santiago del Estero. Que ya vamos a participar también. Que el año pasado nos hemos ido. Y hemos andado muy bien también. Bueno, nos estamos viendo, Polo. Dale. Un gusto, Isabel. Y, bueno, ya saben. Estamos en contacto.